Soy Luciano Alonso, consejero de Turismo de la Junta de Andalucía y creo que la industria turística se ha ganado por derecho propio una oportunidad para recuperar requiestas y sobre todo generar empleo. La cantidad de personas que escogen nuestro país pone de manifiesto la necesidad de crear un ministerio de turismo dada la importancia que está generando ahora mismo para nuestra economía.